Con todo cariño para los profesionales de la salud del Perú y del mundo, para nuestros agricultores que nos alimentan día a día, y para los centros que difunden la prevención y la buena salud. Lo más sano y lo más rico de la industria alimentaria, al alcance de su bolsillo se lo da la milenaria, y previene todos los males con productos naturales. Qué buena es de verdad la milenaria, hoy cuidamos el medio ambiente en conducta solidaria, y así lo haremos siempre, lo promete la milenaria, tal vez pensará la gente que eso no es lo suficiente, pero eso es lo que hará la milenaria. Nada más nutritivo que un alimento natural, como el de sano y rico y libre se dé todo mal, en su comida diaria no hay mucho para escoger, venga la milenaria y seguro que ha de volver. Nada más nutritivo que un alimento natural, como el de sano y rico y libre se dé todo mal, en su comida diaria no hay mucho para escoger, venga la milenaria y seguro que ha de volver. Nada más nutritivo que un alimento natural, como el de sano y rico y libre se dé todo mal, en su comida diaria no hay mucho para escoger, venga la milenaria y seguro que ha de volver. Nada más nutritivo que un alimento natural, como el de sano y rico y libre se dé todo mal, en su comida diaria no hay mucho para escoger, venga la milenaria y seguro que ha de volver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.